Amigos, es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! ¿Qué va a decir mi mamá cuando me vea bailar? No será como ella pensó, se llevará una gran decepción. Cuando era pequeña yo me fui a una excursión, escalé una montaña que orgullosa estaba mamá. En mates y ajedrez, diez premios yo gané y ahora de ser la mejor, ser segunda no es una opción. Muy alto he de llegar, como una estrella brillar, no tengo opción, lo tengo que bordar. Número uno no has de ser, divertirte es lo que has de hacer, no tengo opción, lo tengo que bordar. Dos pies izquierdos no puedo tener yo, nunca me suelo caer, siempre perfecta he de ser. Lo tengo que intentar, echar pronto a volar, cuando bailes sin parar. Mami, orgullosa estará, muy alto he de llegar, como una estrella brillar. No tengo opción, lo tengo que bordar. A lo que te haga sonreír, lo importante es ser feliz. Más no tengo opción, lo tengo que bordar. ¡Cari, lo conseguiste! ¡Lo he hecho! ¡Qué contenta estoy! Sé que lo voy a bordar. ¡A bordar! ¡Lo voy a bordar! La princesa Sofía, todos los días en Disney Junior.